Hola a todos, hijos del averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft Bienvenidos a una nueva serie, bienvenidos a Factions Z Si, jejeje, ya estamos por aquí, ya he llevado tiempo planeando empezar una serie multiplayer Porque estamos en el servidor de Dead Respawn, obviamente Estamos en la modalidad de Factions Z ¿Qué es la modalidad de Factions Z? Bueno, lo iré explicando Antes de nada vamos a darle a aparecer y vamos a entrar en este mundo Tengo que deciros que me llevo muchas horas en este mundo y por eso tengo 78 niveles Pero sobre todo, no es que a pesar de muchas horas haya conseguido nada Sino que me he quitado todo lo que he llevado encima, he vaciado mi ender chest En el cual hay uno aquí, si hay un ender chest Si os preguntáis en el pack de recursos ¿Por qué no puedo abrir el ender chest? No me deja, os voy a abrir el otro Y voy a decir Si os estáis preguntando que pack de recursos estoy usando Estoy usando el Equanimity PvP Junto con el Faithful Que seguramente pondré en la descripción, como veis en el ender chest vacío Y vamos a empezar Aquí pone, usas parecen para ir a sobrevivir Si, y así voy explicando que es Faction Z Vamos allá Bueno, como veis aparecemos en el mundo Todos felices y todos contentos Un mundo donde no hay más que estructuras de tierra y arena Construyes hacia arriba Bueno, creo que esto lo voy a tocar a mí Arreglarlo después Madre mía, como está el spawn Madre mía En este mundo Es un survival Es un survival A la vez es un Factions A la vez es un Mini Z A la vez hay mobs diferentes A la vez hay muchas cosas raras Vale, ¿dónde estamos? Coordinadas 900 menos 400 ¿Eh? ¿Dónde estoy? Simplemente Hay una estructura de piedra Ahí abajo he visto un zombie No me había fijado que era de noche Así que, bueno, vamos a pasar un poco putas Este bicho que está volando por aquí cerca Es el anti-chayate Es el que evita que haya gente con hacks en el semidor Y me estoy perdiendo Tenía que haberse una flecha en el suelo o algo Porque ahora no sé dónde están las cosas Vale, vamos a atravesar un poco Vamos a dejarnos otros caballos Que está con la hitbox un poco buqueada Y vamos a ir explicando Vamos a ir explicando el tema Porque si no a este paso Pues os perdéis vosotros y me pierdo yo ¿Qué es Factions D también? Además de ser un Factions Como su propio nombre indica Es un mineceta Es decir, es un mundo con supervivencia extrema Cuando decimos extremas Estamos hablando de un ultra hardcore Ah, moreno Creo que ya es donde estoy Estoy dando vueltas como un gilipollas Porque como me he perdido Me he dado a aparecer Y creo que ha aparecido un sitio Que no conozco muy bien Vale, ahí hay un bicho Vamos a mostrar este esqueleto Y como diciendo El Factions Z es un servidor Que es un Factions Que es un mineceta Es decir, es supervivencia extrema Estamos en ultra hardcore Pero a la vez también hay estructuras Hay armas Vamos, que hay un poquito de todo Ah, mira, una carretera Cojonudo Ya hemos encontrado una de las estructuras ¡Bien! ¡Bien! Y aquí hay lava ¡Bien! Para quemarme ¡Qué divertido! Como veis aquí hay estructuras Como veis ahí hay una carretera Que nos lleva a diferentes sitios y lugares Así que vamos a intentar encontrar Una carretera cercana Como he dicho Llevo muchas horas en este servidor Y quería hacer Una especie de toma de contacto Como primer episodio Es decir, empezar con nada Esto es con lo que empezaréis vosotros Quizá no con 78 niveles Ni con pescado Pero como no tenía carne de cerdo A mano Dije Pues mira Tiro de pescado Y hacer monas En las zonas constructivas Estas Estas están construidas No se puede destruir bloques Ni hacer nada Así que no podremos hacer muchas cosas Voy a tirar mierda Que no quiero Y vamos a ver si encontramos Si empezamos a encontrar Un poco de estructuras ¿Estoy? No me acuerdo donde estoy En teoría He aparecido En un sitio extraño Y misterioso Con estructuras flotantes Debería haberme apuntado Las coordenadas ¿Eh? Son las Mil menos doscientos Lo digo porque Luego tendré que venir Y limpiar un poco Plantar árboles Y dejar el spawn Un poco más bonito Por si viene más gente Coño Y tampoco es cuestión De tener aquí Todo destrozado Ay Carretera pa'lante Carretera pa'lante Está tomada por culo Yo pasaría hacia el norte Y encontrarme una estructura Tenerlo un poco preparado No llevará esto A una de esas estructuras Chunga ¿Verdad? Ah no Está adyendo a cero Vale Es que yo sé que hay sitios Que son bastante Peniagudos Y más para personas Sin armadura Oh Oh Estructuras Ah vale 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 Ya me he podido Yo situar Aquí tenemos Una de las primeras estructuras Que es el poblado El poblado Es un sitio Feliz y contento Donde hay enemigos Pero que podemos Encontrarme Cago en la puta No No me mates No me mates Te prometo Un bocadillo Vale como veis Ahí me pone en el chat Que he sido infectando Es decir Que ahora Tendremos Que tendremos Pues tendremos Una gran putada Que no podemos Regenerar más de Cuatro corazones O sea Más de cinco corazones Y si curamos Más de cinco corazones Pues no va a venir De nada Porque estaremos Jodidos igualmente Porque aquí Falta media casa Buena pregunta Aquí falta media casa Aquí se puede destruir No 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 La habrán dejado así Supongo Oh mira Hemos encontrado Una granada Bien Nice Una granada La granada Nos podemos lanzar Y hacer daño A múltiples enemigos O destruir cosas Que estén Climeadas Por nuestros enemigos Ah Lo han cambiado Esto no era antes así Ahora es más cutre Había Cofres ahí dentro Me cago en Nice Uh Medicina Nice Limpio y simple Mira Perfecto Perfecto Tenemos un poco de comida Así que bien Seguimos con un pescado Bloques Bueno Es una maravilla Pero bueno Podríamos encontrar más mierda No es lo seguro Se puede encontrar mucha mierda Hay que tener cuidado Porque en las estructuras Suelen aparecer Orden de zombies En esta Podemos encontrarnos Un agricultor Nice Nice Perfecto Ahora haremos una cosita con eso 6 bales 6 bales Y un Y un yunque Con el yunque vamos a hacer algo Comida Uh Filetes Nice Perfecto 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 Vamos bien Vamos bien Y Vendaje limpio Perfecto Ya tenemos dos limpios Wow Empezamos bien El vendaje limpio puede curar toda la vida Y da un nivel de asociación 1 Es decir Dos corazones amarillos Durante unos 10 segundos No me acuerdo Vale Aquí hay otro Oh Oh si Un cofre nena O sea Un poquito de Garrete de lo bueno Que nice Por lo menos parece que no está Las peneciendo bichos Lo cual En parte me parece una cosa buena Una cosa buena Lo cual me alegra Sobremanera Y Mmm Hay un campo de trigo A ver Esos pechos Que aquí no hay bichos No sé por qué Comida Pollo crudo Bueno No es una maravilla Pero Oh mira Un bomb Mira Armadura Un pico Bueno mira Pues ya tenemos armadura Perfecto Un poquito de armadura Pero viene bien De hecho es lo primero Que debemos encontrar Las estructuras Es un poco de Un poquito de madera Nos viene muy bien Te cambias de comida O no Nah Se sigue comiendo pesca Que pesca buena para sano No es que sea la mejor De las estructuras En realidad No es una de las mejores Ni de lejos Es un poco Pero bueno Podemos encontrar cosas más Que Oh mira Ya tenemos un arma Una pistola Bueno Y además tenemos munición de pistola Así que Perfecto Podremos recargar Nuestro arma Con las armas Apuntamos con el botón derecho Con el safety Mejoramos la precisión Y le podemos disparar Con el botón izquierdo Si encontramos algún bicho O alguna persona Le cortamos a tíos El antiguero rey Lo ve todo el mundo No os preocupéis Esto no Es nada Y ese tío Estaba picando el cuarzo El Fabricio diospe Se llama Bueno Vamos a aprovechar Ahora que no Hay nadie No hay monos En la costa Para aprovechar Y aprovechar un poquito Nuestro yunque Como tenemos un pico Podremos recogerlo Y así de paso Podemos hacer una cosita Que otra Como por ejemplo Acabar con Ese maldito Es que le Cama yo Zombi ¿Lo ha matado? No Ha fallado Toma tiro ¡Pim, pim Ahí ya está Muerto Chúpate esa Cuando nos quedamos Sin balas Se suele recargar Automáticamente Pero si no Se le da la G Y se recarga Vale Aquí es una zona Ya neutra Vale Pues con el yunque Lo que vamos a hacer es Botón derecho Antiséptico Y simple A ver si me sale Espérate Antiséptico Y simple Vale Es poco complicado a veces A veces se bugea Esto Espérate y simple ¿No? Ah, dos, tres Ahora Espérate y simple A la vez No me deja Hijo de puta Un, dos, tres Ahora No me deja Guay Así, ¿no? Un, dos, tres Y así puedo estallar A media hora, ¿eh? Que a veces Bah Por ahora no quieren Bueno Pues no podremos Dar un esterilizado Por ahora Qué lástima Ya lo tendremos No os preocupéis No sé por qué A veces No funciona En teoría Es un antiséptico Y no simple Pero por alguna razón No funciona Tampoco funciona así Así que Ya veré A lo mejor Es que he cogido el bug Es que hay veces Que hay antisépticos Que están en bug Y hay veces Que no Es poco raro No, así que no Vamos a ver Mira, a ver Esta es otra estructura Que es la zona militar Hay que tener cuidado Aquí sí que hay que tener cuidado Porque aquí cuando salía Salía bastante parda Estoy mirando A ver si tenemos algo Por aquí En esta caravana No hay nada Lástima Hay que tener mucho cuidado Porque esta estructura Ya empieza a ser De un tier bastante alto Y no las pueden liar Bastante parda Dame lo más que amas El camino yo de memoria Vale, vamos a avanzar primero Directamente hacia el interior De la estructura Porque es el sitio Más vulnerable Ahí hay Oh, mierda Ahora estamos sangrando Me cago en Voy a morir No, porque tengo El vendaje limpio El vendaje limpio Me cura entero Y me quita el sangrado Jeje Mola Vale, vamos a intentar Entrar dentro de la estructura Este sitio es peligroso Este sitio Hay que morirse rápido No hay brocofres Por ahora Y si no hay cofres No hay cofres Vale, vamos a salir rápidamente Vamos a ir por el mismo sitio Como veis Como estoy con la infección Como veis Me he bajado Tres o cuatro corazones y medio Que es el máximo De vida que puedes tener Cuando estás infectado Es un poco putado Vale, ahí arriba Tiene que haber algo Y vamos a ir por aquí Por aquí, por aquí Hay un par de cofres A ver Ajá Bingo Cofres Oh, mira Murición de copeta Y una pistola más Perfecto Y aquí Equipamiento Bien Oh, mira Un casco de coronel Me vale Eso no sé qué era Protección uno Y botas protección médico No son las mejores protecciones Pero Menos da una piedra Y vamos a aprovecharnos Vale, ahora que ya no hay Moros en la costa Ya hemos bajado Y no había nada Pues no Se puede ir dentro Así que Tendremos más movilidad Por fuera Vamos A ver qué es por aquí Mmm Oh, mira Otro cofres Perfecto Una pala Bueno, no es una maravilla Pero Menos da una piedra Ya tenemos una pala Bien Nice 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 Vamos por aquí Mira Ahí debe haber un cojo Ese debe tener comida Vamos a mirar qué tiene Vamos a hacer un poquito De parkour Ah Ah, mierda Joder Ya empezamos a conseguir porquería Por todos lados Semillas y Y trigo Y trigo Obviamente el menor No la semilla Menos lo voy a pillar Paso Paso bastante Vamos a subir por aquí A ver qué tenemos No me jode Me jode un poco Que no hayamos podido ver Lo del esterilizado Porque se supone Porque se supone que funciona bien No sé por qué Hay veces que da bugs Y toda esa merda Me caguen Vamos a bajar por aquí otra vez Terminándolo ahora No creo que en los vídeos Sea de más de 20 minutos Al menos mirando las primeras estructuras Ya la segunda iré Con todo mi equipamiento Para que No haya ningún problemo Aunque bueno Tampoco estamos sufriendo mucho Quitando al principio Son dos minizombis Que nos querían dar amor Amor sexual Quitando esos Pues no ha habido mucho problema Aquí hay una medicina básica Arriba debería haber cofre Pero no tenemos posibilidad de llegar No llego Vale pues nada Vámonos a otro lado A ver Lo mejor para encontrar estructuras Es escoger el camino Y tirar para adelante Así que vamos a ir Podremos ir hacia esa dirección O podemos ir a esa dirección Déjame pensar Mejor voy a ir En esa dirección Sí Porque sé que hay un poblado Que no es muy complicado Y hay pocas cositas Interesantes El caminito feliz Y haya estructuras Morradas por todos los lados Porque la gente nos replanta Hola lobo Debería haber cogido Y mantenido el hueso Tenía antes Bueno da igual Viajando En un mundo Apocalíptico Con armas Y cosas raras Oye pero no está mal Dos pistolitas No es que me defiendan De mucho Me vendría muy bien Muy bien Muy bien Una escopeta Con una escopeta Yo estaría más que contento Y feliz Muy muy contento Y feliz Un camión Tendrá algo Oh nice Un cofre Oh Vale pues vamos a juntar Estos dos cascos Así Nos quitamos un slot Y vamos a coger Y juntar Pecheras Que si ya la tengo Armas Y voy a usar El hacha de combate Como arma principal Que mola más Las hachas Molan más Uy Que vamos a madrar Uy Son hojas Ahí flotando Randomizadas Uy lava Un camino de lava Oh Mira otra estructura Hemos encontrado Una estación de autobuses Que se llama Estación de autobuses Aunque no hay autobuses Pero da igual Es una estación de autobuses Que me dejen Es una estación Buena Oh Pues zombies Ese zombie con espada No me genera Ninguna confianza La 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 Como ya habréis imaginado Muchas de las estructuras He colaborado yo Construyéndolas No con la situación De los portentos Lo tanto aquí Bueno De igual Un palo Oh Que útil Vaya Es una cosa Muy útil Un palo Que útil Oh Esto ya mal más Un pico de eficiencia Ay Mira Un piquito Que rico Un piquito de diamante Esto ya me gusta más Oh Que útil Un palo Con knockback Wow Oro Bueno Eso ya Esto ya es un poquito más de serious business Un poquito de oro Siempre viene Muy rico Nino Oh Otro cofre Ah Oh no he ganado nada Cegadora Nada Esto para Enfrentarte a jugadores Está muy bien Porque lo que hace Es cegarnos Y dejamos Con efecto De slowness Y eso Oh mira Perfecto Me llevo los pantalones Y las botas Y no sé si el casco Será mejor No 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 es mejor Bueno pero las botas Sí es mejor Y el pantalón Es mejor que nada Así que Nice Ya tenemos un poco De defensa Ya vamos Un poquito menos Mendigos Tengo un modo Yendo mendigos Pero menos Por ejemplo El pico de hierro No creo que me haga falta Hay un zombie Zombie aldeano Cuidado con los zombies aldeanos Porque son creo que Bastante rapiditos Mira otro cofre flotante Este sitio Va a ser un sitio De cofre flotante Porque vamos Me cago un día Me cago un día Vamos a quitarlo de aquí Las botas No me hace falta A ver que hay aquí Oh Cayetas Ya mira Patatas Pero no sé Que para una razón Es comida No es que sea muy útil Pero bueno Ladrillos Oh Un cofre Ahora Un horno Wow Wow Que útil Un horno Au Me ha dado una úsia No sé por la infección Juntamos a las hachas Que voy a decir Que se va a tirar mierda Como ejemplo Bloques No quiero Arco no quiero Flechas no quiero Patatas No No Pollo crudo No Porque ya tengo comida Y ya está ¿No? Ya otro pollo Un palo En serio Un palo Fuera Caca Si no me vendrán madera Me vendrá bien Oh Dos manzanas de oro Esto es serios business Y aquí Vendaje simple Limpio Perfecto Un limpio más Y varios simples Perfecto Aunque me hubiera gustado Usar un antiséptico Y tal Pero bueno Me gustó un esqueleto Tan 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Ese hijo de pop Oh Oh Esto no lo he conocido Yo No 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 Huida Huida Por tu vida Corre Guardia de seguridad Malditos negros Esto yo Esto yo no lo esperaba No sabía yo que había puesto ya los mobs Hostia He dicho Uy ejeletos No te acerques que te mete un tío La puña Hostia Venen con la porra y todo Preparad los cabrones Malitos ejeletos Chocolatia Oh Un 6 Un 6 Ah mira perfecto Pues fuera Fuera Me pongo las botas Nunca mejor dicho Me pongo la esta O sea Protese ahí mola más Que prote nada Siéntame Me voy a quitar encima El zombie Ahí está Se me hizo a mi matado ya Madre mía Soy un mata zombies Ok aquí No me interesa Tía no me esperaba yo Lo de la guardia de seguridad Me cago en tal Que peligro Es que en serio Había un huevo Eso Eso no se hace Eso es caca Ok aquí Mira ahí Estos solares Pues ya os digo Que dejaréis seguramente En la descripción Para que le guste A mi Me gusta Porque bueno El fuego no lo veo casi Y me mola Pero no Me gusta En todas las texturas No me convencen Mucho Las texturillas Vale Me quito el casco El horno No lo quiero Las paladas tampoco El casco de oro Simplemente fuera Y la penchera De prote uno Tampoco me interesa Está anocheciendo Chan 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 A ver que mire Si hay alguien Algún cofre más interesante Y si no lo hay Nos largamos Eh Si porque no quiero Molestar a eso De seguridad Intentamos matar alguno Que suelta La curiosidad Ya verás tú Como al final Me la lian Eh Psst Tú Andra porra Quieto Quieto Señor de la porra Quieto ha activado una activa una habilidad del hacha mata no mata no hijo de puta donde está tu compañero donde está tu compañero anda soltan flechas y cosas donde está mejor vámonos no vaya a ser que por jugarnos la no la lia en palma no hay más montos de estructura 2 3 exploradas carga de carga recarga si le damos a los mobs en la cabeza necesitan más vida eso mola bastante pero bueno que armas tengo también ya me caso munición de pistola me quedan más pistolas pero nada más necesitamos munición de pistola un arma mejor una pistola una mierda que me hago por dios que me agorcito por la mañana es normal que me hagan ya la 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 uh estamos en un desierto y hay un vehículo a motor Supongo Páganme a saber qué hay aquí Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananana De noche hay que tener cuidado porque de noche sí que sería bastante tarde Uh, mira Caña de azúcar Vale, pues no hay más Pues una caña de azúcar es útil Sobre todo para hacer vendajes limpios A partir del papel Mola bastante Vale, mira, esto está destrozado Y que hubiera entrado aquí el gobierno A ver, vamos a intentar Ay, cofre Valida, raro, tres bloques de bricks ¡Bah! ¡Qué caca! Es caca eso ¡Oh! Una nueva estructura, tenemos un poblado ¡Mola! Aquí hay un poblado Y lo vamos A saquear ¡La, la, 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 la! ¿Sabéis? Estoy muy cantarín, sí No sé por qué, me apetece cantar Ya cuando una persona Le apetece cantar, canta ¿Por qué? Porque sí Y a tomar por culo Vale, pero aquí hay nada Este poblado está muy silencioso Malo Cuando un poblado está muy silencioso es que pueda haber algo ¡Comida! Eso muy mola 12 chuletazos De cordero, mola Ok, aquí Porquería Yo siempre les dejo vacíos los cofres Porque son buenos en general Porque si los dejas con mierda Al final no se regenera Ni hostias, en pepinoides Así que Es mejor que regeneren Que no regeneren I wonder ¿Cómo llegó hasta ahí? Así que, espérate Vamos a hacer un poco de parkour ¡Ah! No Este es un parkour de grito, sí ¡Ah! Ahora sí ¿Veis? El parkour de grito no falla Más que nada es para ver ¿Dónde puede haber cofres? No, no Aquí No hay cofre Ajá Ahí wonder ¡Ah! ¡Ah! Nada Me da la infección Ahí ¡Ah! A ver ¡Oh! Un beacon Eso lo vamos a ver ahora Aunque no está todavía funcionando Pero pronto estará Estamos trabajando en ello ¡Oh, oh, oh! Vale La cosa está tranquila por aquí Pero ahora nuevamente hay capullos Todos los ¡Capullos! 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 Aquí A ver qué hay Pollo La verdad Porquería Sobre todo Porquerías también Eh... Esto sí Esto es buena No, eso no sería tan porquería Pero no A ver, vamos a tirar mierda Que no quiera Esto no lo quiero A ver, esto no lo puedo Esto no lo puedo Yo para qué quiero ¿Para qué quiero yo cacao? ¿Sabes? Cacao Cacao maravillado, ¿sabes? Carne cruda paso Yo tengo bastante comida Y... Por ahora dejo eso Eso sí Eso sí Eso sí Mientras estás infectado Puedes comer carne cruda Aquí todo esa mierda Pero si no lo estás Tienes una opción De que te puedas infectar Por comer comida cruda Eh... Sí Es que claro, normal Estamos en un mundo apocalíptico Aquí todo infecta Te soplan y te infectan A ver... No parece que haya muchas cosas por aquí Me supone que en los... Los cultivos suele haber Un cofre escondido Me parece que alguien ha pasado Con el tren del gumbio Y se los ha llevado Hijo de puta Caballo ¿Dónde estás? Este es el pie de los caballos Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Ah, ah, ah Ah Y los caballos Cómo te odio Casi me mata Ay, wonder Me pregunto ¿Qué podemos ver aquí dentro? Creo que aquí había un cofre secreto ¿Verdad? ¡Bingo! Oh, un ender chest ¿No lo veis? Mola Podemos guardar cosas dentro Cómo mola Un ender chest ¡Ja, ja, ja! Me pregunto Si habrá por aquí algo interesante Parece que no hay nada Oh, hay un zombie Voy a tirarlo Que tenéis cuidado Porque los zombies no tienen Daño por Ay, ay Uf, uf Oh, no Oh, no No tengo munición Solo me queda una pistola Esto sin munición casi Voy a morir Bueno, ya no, pero Vale, ya está Uf, 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 uf Pues estoy jodido Pues no tengo nada Vamos a mirar lo del beacon Que no es Bueno, lo voy a enseñar en un momento Mata el puro perro Muerte, perro de mierda Bueno, y como veis Esto se va a ser una plataforma de boss Todavía no están implementados Pues se supone que aquí van a spawnear bosses De hecho tienes aquí hasta un efecto de velocidad Para enfrentarte al boss Mola Y bueno, creo que vamos a ir dejando el episodio por aquí Un episodio cortito No sé de cuánto habrá sido De unos 20-30 minutos más o menos Así que bueno, vamos al spawn Para ir a una zona tranquila Ya cuando nos veamos en el siguiente episodio Que no sé cuándo será No sé si será el próximo martes O el próximo jueves Ya veré En el próximo episodio ya no me veréis con este equipamiento Ni con este inventario Si no, ya habré preparado mi inventario Y ya iremos un poquito más chetaletes Para que veáis en realidad lo que tengo Aunque tampoco nos ha ido tan mal La verdad Así que ya sabéis Si os ha gustado Le podéis darle un like Que compartidlo Si os ha encantado Y que os la pique un pollo Y la aventura no ha hecho nada más Que comenzar Adiós